Hola, bienvenidos a un vídeo más de ITEC 123. El día de hoy vamos a restringir la entrada de datos a esos campos donde no hemos llenado todavía el campo anterior. Es decir, yo tengo esta siguiente tabla y tengo que rellenar género, nota 1, nota 2 y calificación final. Por ahí me olvido rellenar el campo género y me paso de frente a la nota 1. Ingreso 15, presiono Enter. Atención, recuerda llenar los datos en los campos anteriores. No me permite ingresar ningún registro si previamente no ingresé algún dato en el campo anterior. ¿Quieres aprender este tipo de restricción? Entonces vamos a hacerlo. En este campo me tiene que restringir la entrada. ¿Cómo hacemos? De la siguiente manera. Selecciono mi campo nota 1, validación de datos y aquí seleccionaré personalizar. Voy a utilizar la función contara. Esta función contara me permite contar cuando una celda o un rango de celdas tienen datos. Es decir, si esta celda de aquí es igual a 1, es decir, hay un dato que me permite ingresar. Caso contrario, no me dejaré ingresar ningún dato en este campo 1. Le doy en aceptar y compruebo. Si yo aquí escribo 15 sin antes haber llenado aquí algún dato. Ah, me dice este valor no coincide, es decir, no me va a dejar ingresar. Lo mismo puedo hacer para mis otros campos. Selecciono, me voy a mi validación de datos y elijo personalizar. Si esto es igual a 2, ¿qué me permite ingresar algún dato en el campo nota 2? Le doy en aceptar. Lo mismo para calificación final. Selecciono, me voy a validación de datos, selecciono personalizada y aquí vuelvo a utilizar esta función contara. Cuéntame estas celdas. Si estas son iguales a 3, es decir, que hay un dato en cada celda que me permita ingresar, aquí vamos a comprobar. Si yo quiero ingresar en mi nota 1, piense, no me deja, si antes no llena el género. Por ahí no quiero rellenar mi nota 1. De frente me paso mi nota 2. Presiono Enter. No me deja ingresar. Así puedes restringir tus datos en tu tabla con validación de datos.